y abajo ustedes creen que lo derruban edike legal así que se dice ánimo esto es ruman tv que fue recuerda que con nosotros te peinas o te haces rolo tenemos entonces dice el que le productor yo nada más conozco que es lo que trapero rapero de vocero artista entonces tiene el compromiso de hoy hacernos un instrumental aquí en mi cabina dámelo un panel compré monitores verdad este piano no sé lo que es pero lo compré compré la maquina de él compré otro monitor y compré a él apolo verdad coño todo eso solicita para esta entrevista no me siento especial para toda la entrevista pidiendo los productos entonces ya tú se me volvió loco atención la compra y venta llevo los últimos pagar después y micrófono toda la vaina verdad entonces vamos al paso ahora para que él me me haga la vuelta y del instrumental no escuchaste lo nuevo de hincho mira fuiste tú pues si de computador tú no escuchaste el mismo de hincho comprar las sustancias tú no escuchaste el de chelsea si ni no fuiste tú no el otro para que tú quieres cantar para que tú quieres cantar si tú estás produciendo esa vaina para buscarme lo todo manito es un abusador es un abusador pero aquí no andamos de quien habla mucho vamos al flow 3 2 1 tú eres un envidioso en tu forma yo te lo leí por eso fue que yo te me moví en su canción me matan gente yo hasta me río vi tú no mata a nadie ni en el free tú no eres tan pariguayo para buscarte un bob y un pez paso en la cabeza y va directico para el lobby no te confundas cabrón aunque yo te medio chobi hay versos respeta que por ahí ya viene kobe y no 19 rata te me mueve que pa tú vaciarte tiene equipo al 9 y yo las rodillas pelas por eso las bendiciones llueven tus lágrimas de cocodrilo no conmueven y es que tú no eres de hena bro tú me das pena te escucho rapeando y siento vergüenza ajena bebe tu medicamento y por favor temprano cena que veme triunfando será tu mayor condena modo foca no están faltando el respeto producción este lo vamos a cancelar en este programa lo vamos a cancelar en este programa chancéalo chancéalo él es parte fundamental de esto le puse a la bebida y va pero ven acá Japich dame la luz flow que estamos trabajando ahora mismo solamente te vas a ir por el rap y el trap o vienen piletas de embo por ahí tú sabes que soltamos reciente una vaina con químico ultra mega hay vida hoy acaba de salir hoy 9 de junio acaba de salir un tema con el hincho featuring con el hincho y Linton muchísimo y ya tú sabes por ahí que vamos eso es de embo eso es de embo cómo se llama el disco que tiene con químico tú que tiene un millón y pico hay vida a cómo salí en cada view cómo fue a cómo te salí en cada view no la gente apoyó real y claro sí claro una vaina y aparte de eso también tú sabes que se le pone una cosita por otro kilo tenemos entonces producciones con nino freestyle tenemos también producciones con chelsea él mismo con chelsea tenemos producciones que él ha hecho al mismo hincho sí pero él él es duro no es duro duro amigo mío no aquí hay que hablar cual de jabladoría él habla su mentira cuál es la mentira de todas esas cuáles mentiras ninguna manera ninguna no a quién más tú la producís tú viste que yo vine y te lo hice de ahí fue en cinco minutos que tú me dijiste diablo y los otros productores me dicen ven mañana mira es verdad esa vaina y yo te lo hice de ahí ahí tú vas a un productor y te dicen no ven mañana porque hoy no no tengo la musa no tengo la musa no tengo la musa para terminar no 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 si fue él entonces yo me pregunto entrenarse en la tú eres de roche del alfa yo soy de javi ay ese otro combo no ese tu como jajaja yo soy de ruban ay este combo ruban no ruban no pero ven acá y como ruban no tiene un peso o pero ven acá bueno pues buscalo buscalo pero ven acá movimiento de herrera javi ¿verdad? ¿cómo está el apoyo en herrera? el movimiento de herrera está durísimo ¿de cuál herrera? claro que sí ¿de cuál herrera? buenos aires de herrera el movimiento de herrera está durísimo por ahí tenemos a geofrego que está matando a la liga por ahí tenemos a bellaco por ahí tenemos a el caliocho que está matando con la cartiele por ahí tenemos a pipi eh yang si por ahí tenemos a el fara jairo y todos los tigres míos jorge el gigolo también que son los tigres pila es que le blanquito no porque pero hay el que yo mato él el único blanquito de por allá mentira que el más blanco de herrera chelocha la gente de herrera son muy bacanas mire el único negro de él que anda con el son de jodó que ataca el polo chelo tiradera no piensas tú hacer una guerrita porque mayormente los raperos se prueban con una guerra eh javish no está en mis planes pero yo no yo no lo descarto el que quiere inventar que me sumbe no el que quiera ponerse que me sumbe nosotros que estamos red y la gente no cogemos eso a buscar y menor lo que pasa que tú me provocas y tiene un segundo saludo a toda la gente que se ha suscrito a este canal gente de venezuela suscríbase europa alemania no sé si hay dos o tres hay dos o tres dominicanos que están en la vaina marca por lo menos un 3% de por ahí vamos a ver qué es lo que trae a beach quiero que tú me monte ahí uno de esos versos picante que tú tienes que tú ya no este verso es mío yo te voy a montar una vaina de nadie yo te voy a montar una vaina que viene ahora un tema que yo te voy a dar esta premisa pero lo que yo te lo que esto que yo te cante ahora esto yo lo hice para ti fue esto fue para venir para acá esto no fue ahora si a ustedes les gusta nosotros lo soltamos por spotify por la vaina le damos el por ciento a ruban como es para él y a los tigres me entiende si a ustedes les gusta la vaina joder si el vino con todos sus instrumentos montó su vaina si este es el más fresco que ha venido aquí marito no es que vichulo el que sabe de la vaina el cual palomo de que no lo sé que tiene el cerebro esto es pinky cerebro el cerebro porque el chiquitico oye lo que pasa con respecto a eso que tú dijiste dije que yo vine con todo ese oye que viene chavaina chavaina no michael jason era michael jason porque para él hacer una producción y él quería una batería él buscaba al mejor baterita quería una guitarra él buscaba al mejor guitarrita quería un ingeniero en él buscaba al mejor entonces yo no soy el mejor no 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 yo no soy el mejor ah bueno yo no soy el mejor yo lo que sé que yo trabajo pila y lo mío suena diferente pero es mejor que chael chael es demasiado duro mi respeto para chael y que leo leo también es demasiado duro leo es mío personal también son duro y guan es duro pero entonces cuál es mejor que para mí el mejor de uno de herrera que nico 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 si tú le creas si tú le creas si tú le creas paga la luz se apaga la luz entonces aquí no utilizamos ningún tipo de sustancia mucha gente está preguntando que esto no 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 sabe y ese link que tú tiene en el vaso y ese jarabe que tú le metiste a eso aquí no hay nada nada señores comenten ahí abajo ustedes creen que lo de ruban edique legal así de que ese ánimo esa vaina natural recording mira vamos a enseñarle ahora lo que tienes a beach para ustedes vamos en el otro instrumental en este mismo pero en otro vídeo en otro pedazo montando el verso que más te gusta tuyo habich vamos a dar te voy a cantar algo nuevo que va a salir ahora esto se llama la vuelta la vuelta la vuelta escucha la otra vuelta yo de gran amo una vuelta pero tengo que esta alerta no vaya a ser que el coro me metan una encubierta conexiones de la india yo brego con gente experta una vez me la cerraro estoy rompiendo esa puerta para ti un onda cibi para el teteo la el cuello el cuello porrao de vivir en la cara una cartiele un priviti como tibia ando con tolo cacabeles y cuando venezolana que no tienen papeles tengo un código varias de trinidad y tobago si el icrim me cae yo me le muevo como un mago ellos no son pariguayo tan claro de lo que hago pero yo no le paro porque el peaje está pago la vuelta everybody está claro de lo que hacemos aquí ya te peino te haces rolo con nosotros este rufo antipi te echo panorámico confortable mi planta me levanté bonito hoy detonamos la santa siempre la tengo en el clavo por si alguien conmigo inventa no lo pienso dos veces la saco si te me empanta a nadie le hago tiempo en tan red y mis abogados yo no soy de nada de algo son mis aliados demasiado picante demasiado enchilado yo soy el mejor soy demasiado avanzado ustedes no tienen la chispa para chipear con mi equipo esto yo lo hago en tripas yo soy un prototipo me da mi loco esa tipa le mando a hacer su lipo de la palabra envidioso tu eres el estereotipo la vuelta la vuelta la vuelta rob one tv esto es aquí ya lo saben se fue así ah pero que tiene un esfuerzo deja ver si funciona conmigo oh oh se lo he vivo